Hola, ¿qué tal amigos solares? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Acá estamos en la localidad de Esquel, en la Patagonia, Argentina, a punto de iniciar... Mirá lo del viento, los pelos, cómo se me ponen. A punto de iniciar una nueva aventura junto con mi hermano Sergio. Mi nombre es Pablo Pecorari y los invito a que me acompañen allá, a ese piquito que ven ahí alto, que se llama Cerro 21. Aproximadamente casi 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. No se me ve muy bien a mí porque recién, casi llegando a las 9 de la mañana, aquí está apenas amaneciendo. La ciudad de Esquel todavía está con las luces encendidas y nosotros apuntamos a ese caminito que está allá, a ver dedito, seguir la montaña. Ahí está, el piquito. Ya estamos adentro del camino para el Cerro 21, disfrutando de este andar. Ahí adelante mi hermano haciendo la posta. Quien conoce este lugar, como siempre recomendamos un muy buen calzado, que agarre bien, vestirse tipo cebolla, cosa que si vas entrando en calor, te lo vas sacando de a poquito. Como verán, el paisaje es la Pachamama. Es maravilloso, hay un sonido de cascada que nos rodea aquí al costadito. Hermosísimo, ya las vamos a disfrutar en otra oportunidad. Y este viaje va a ser con videos cortos, videos para disfrutar de un camino maravilloso. Acordate siempre de ingresar a la web de radiosolar.com.ar y tenés en la sección de viajes más de 50 destinos para visitar y para disfrutar. Más después se trasladó a la Patagonia, vino a hacer una linda experiencia de conocer un poco más esta naturaleza que siempre tiene mucho para darnos. El agua es vida y este cerro es ejemplo de eso, que es cuidado también por la gente y la localidad, toda la población de aquí de Esquel y de alrededores. Algunas de las cosas que nos podemos encontrar en este camino es este hermoso arroyo, belleza total, con el agua de deshielo y que hay que cruzarlo, obviamente. Claro que no lo vamos a cruzar por dentro del agua. Siempre recomendamos que el mate te acompañe, no te puede faltar y además algunos frutos secos y fruta para poder ir alimentándote. Eso sí, cuando arrancás vas a estar calentando y te vas a sentir un poquito quizás agotado al principio. Cambiás del aire, no te preocupes. Si no sos caminante de montaña todo el tiempo, como yo obviamente que no soy de todo el tiempo, vas a ir cambiando el aire, el músculo entra en calor y después vas disfrutando. Pero lo bueno es ir entrenando en casa también. Continuamos. Así es un poco la montaña. Este Cerro 21 acá nos acaba de sorprender. Nos está diciendo que tenemos que darle lugar a la pacha, a la flora y a la fauna. Y nos dijo, hoy van a bajar, van a descender, porque están los guanacos. ¿Y qué pasó cuando encontramos un guanaco? En este mismo momento que estoy filmando, un puma también apareció por acá, unos 100 metros donde estamos nosotros. Obviamente no lo grabé, porque nos clavó un poco el felino en los ojos, pero está buscando su alimento, que en este caso serían los guanacos. Así que como estamos tan cerquita del puma, voy a cortar un poco el video y vamos a seguir descendiendo. Y les mando un abrazo a todos y nos volvemos a encontrar en otra montaña o en otra oportunidad acá en el Cerro 21, en unos días nada más. Bueno, ya Sergio bajamos de la curva de los guanacos, para que no te tengo ahí en cámara, te pongo así. Y si no, no hemos retirado todavía, pero ya nos alejamos de la zona de guanacos y pumas. Nos dedicamos a disfrutar de unos ricos matecitos. ¿Qué opinás vos de esta travesía? ¿Qué nos sorprendió? Sí, igual estuvo muy lindo. Llegamos aproximadamente al 60% del ascenso del cerro. Y bueno, está la fauna nativa, es un lugar muy salvaje. Y bueno, cuando hay presencia de puma, lo mejor es retirarse del lugar, porque seguramente es una puma hembra y puede tener cría, y entonces se pone más agresivo, porque defiende su territorio, así que lo mejor es evitar cruzarse con el animal y buscar otro sendero, alejarse del lugar. Por eso claramente decidimos bajar, y como de puma no sabemos más que la forma que tiene y los grandes que son los colmillos, que no nos da, digamos, tampoco, como para uno alterarse, sino para respetar el espacio, como dice Sergio. Respetamos el espacio. Esto es lo más importante que podés hacer cuando vas a la naturaleza. Tu huella tiene que borrarse con la brisa del aire, así de simple. Disfrutá, sacá fotos, sacá videos, no dejes nada tirado en el lugar que no corresponda con la misma naturaleza, y respetá mucho la flora y la fauna. Y si ves un bicho de estos, eso de que si viste un lindo gatito, y ves que tiene ganas de comer y está en plena cacería, bueno, respetalo también, porque es parte de su ciclo de vida natural. He aquí entonces con unos buenos mates. ¿Me comías un mate? Ah, muy bien. Nos vamos despidiendo, pero ante todo quiero agradecerle acá a la genia de Mariela también, que me metió un empujoncito y me mandó a una nueva aventura con mi hermano, que es él, que está acá al lado. Obviamente lo vuelvo a presentar, así que a vos, bonita compañera de vida, gracias. Bueno, Sergio, gracias por esta nueva aventura. No, al contrario, gracias por compartirlo. Y bueno, ya haremos una próxima, sin pumas, esperemos. Nos retiramos, acordate que este encuentro y esta primera aventura acá solar de viajes de encuentros de la naturaleza, la pacha, la auspicio, cabañalospecos.com.ar y acordate siempre, anótalo, agéntalo, de escuchar Mate Express el lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana por radiosolar.com.ar donde tenés un montón de contenidos para disfrutar. Un abrazo inmenso a toda la gente bonita, aquí Pablo Pecorari se despide y mi hermano, despedite vos, ¿por qué no tenés pedillo? Chau, abrazoles. Nos vemos. Chau.